¡Super Bailazo de Ferio Anual en Santiago, Xochila! A partir de las nueve de la noche, dos y tres de febrero En el lugar de costumbre, con la actuación de la mando Totota ¡Perro Grande! Dime palomas y andas herida ¡Perro Grande! ¡Para que cuando muera, no me lloren! ¡Perro Grande! Te amo, de eso estoy seguro Te necesito aquí a mi lado ¡En Santiago, Xochila! Además, lo mejor de la música norteña La nueva leyenda, Promesa Morteña Había una fiesta en la sierra Las metralletas tonaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban ¡La Promesa Morteña! ¡La nueva leyenda! Voy a aferrar a ti En una grapa de amor Y en un ocho pondré Mi suerte contra la muerte En los bailazos de Ferio Anual De Santiago, Xochila Dos y tres de febrero ¡En Santiago, Xochila! ¡Bailazos totalmente gratis! Celebrando a la Santísima Virgen de la Cantelaria En Santiago, Xochila Invita a la autoridad municipal Y pueblo en general ¡La, la, 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 la! ¡Mando con gotas, Cerro Grande! ¡La nueva leyenda! ¡Promesa Morteña! ¡En el bailazo de la feria! ¡Vaya, nos vemos! ¡Llévas a tu hermana y me la prestas! ¡Consume tunas, sinopales y guajes! ¡Evita el exceso! ¡Llévas a tu hermana y me la prestas!